... Señor Montoro, dígame dónde tiene guardada la bola de cristal, la bola de vidrio, para saber que nunca, nunca, nunca Cataluña estará independiente. Lo decidirán los catalanes, lo van a decidir los catalanes. Por cierto, nunca me habrá oído a mí hablar en nombre de todos los catalanes, porque tengo personas muy cercanas a mí que no son independentistas. Es decir, a mí no me diga que hablo en nombre de todos los catalanes, porque para mí tan compatriota es un independentista catalán como un catalán no independentista. Recuerden que yo soy catalán, solo catalán, y reconozco que estoy español. Pero el ser es la esencia y el estar es la transitoriedad. El estar es la transitoriedad. La historia dirá si seremos independientes o no. Pero recuerden que la historia se ha acelerado. A veces, como un caballo desbocado, la historia se acelera. Por cierto, los bonos patrióticos fueron emitidos por un gobierno de convergencia democrática de Cataluña con el apoyo del Partido Popular. Contaba con el apoyo del Partido Popular. Dicho esto, mire, en Baviera había descontento respecto a cómo se les trataba a ellos desde el punto de vista fiscal. No hizo falta que los bávaros hicieran manifestaciones. Se reformó la Constitución alemana. Se dialogó. Se resolvió políticamente un conflicto político. Es decir, hay tradiciones distintas. Hay la tradición de resolver democráticamente los conflictos en la historia. Hay miles de ejemplos. Y hay una tradición de responder e intentar resolver los conflictos de forma autoritaria. Ustedes forman parte de esta escuela. Bien. Aún así, fíjese lo que les he dicho hoy yo. He marcado la posición de izquierda. Nosotros vamos a trabajar. Sí, sí. Yo no sé si durará un año, dos, diez o quince. Pero esto no tiene retorno. Fíjese. Los independentistas nunca habíamos llegado tan lejos. Uno de octubre. Ni nunca habíamos sido tantos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ustedes creen que han firmado una póliza con los catalanes no independentistas por la cual nunca, nunca, nunca lo serán. Y en vez de preocuparse de cómo intentan convertir los independentistas en no independentistas, están aplicando políticas que creo que van en contra de sus objetivos. Y como que nosotros creemos en la resolución democrática, nosotros no cejaremos hasta que nos sentemos. Nos sentemos, sí. Y habrá una relación. Costará más o costará menos. Igual alguien tendrá que pasar por la cárcel. Quizás tendremos que sufrir mucho. Pero al final, al final, la solución será dialogada, por supuesto. Y lo que ahora parece una locura será el planteamiento básico para resolver el conflicto. Y creo que el mérito nuestro, y perdone la petulancia, es la transparencia, la rotundidad e incluso yo diría que la honestidad con la que políticamente e intelectualmente intentamos aquí presentarnos ante ustedes. Porque podríamos tener una respuesta un tanto más testosterónica. Sí, porque tenemos amigos en la cárcel y otros que entrarán. Y, en cambio, nuestra respuesta es una apuesta por el diálogo. Ahora bien, a partir del reconocimiento de unos escenarios. Nada será igual, señor Montoro. Nada será igual. En el siglo XXI no hay democracia si no hay consentimiento de los ciudadanos. Si no hay consentimiento de los ciudadanos, no hay democracia. Y esto es así, por suerte. Y si usted cree que yo he dudado de que usted es un demócrata, o no me conoce, o nos está insultando sin quererlo. No puede ser que usted crea que nosotros creemos que ustedes no son demócratas. Hay un problema. Hay un problema político muy importante, que no es de ahora. Que ya tiene decenas. Hablamos de un problema histórico. Hablamos de siglos. Supongo que en el siglo XXI queremos ustedes y nosotros que sea el siglo de resolver conflictos. Pues esta es nuestra apuesta. Ahora suba aquí y si quiere me destroza. El señor Rajoy nos dijo que dábamos miedo. Pues oiga, no digo que tenga miedo a usted. Pero hay ahora, ustedes han levantado la porra creyendo que con la porra van a resolver algo. Con la porra no se resuelve nada, señor Montoro. La porra genera miedo y el miedo es antónimo a la inteligencia y sobre todo a la inteligencia política.